Quiero tomar la medicina ideal Que libere en mi la dopamina Poder sentir que te puedo olvidar Escapar de ti solo una noche Funda de amor, desilusión Carpe diemo y soy resurrección La noche es anestesia Me envuelve y me da amnesia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia No quiero en mi vida más tragedias Prefiero aceptar la soledad Que ser la dama de las camellias Y morir en la esquizofrenia La buca de amor, desilusión Carpe diemo y soy resurrección La noche es anestesia Me envuelve y me da amnesia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia ¿Cómo pudo nuestro amor acabar tan mal? No pensé que pasaría ¿Cuánto tiempo más la presia me va a durar? Me da igual, solo quiero olvidar La dopamina que tenía la perdí La noche es anestesia Me envuelve y me da amnesia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia La noche es anestesia Me envuelve y me da amnesia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy Wow, 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 oh Wow, 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 oh, oh